Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo. Uy, ¿qué vídeo es este? ¿Qué vídeo es este, amigos? El retorno de The Walking Dead en Minecraft. Así que antes de nada, párenlo todo y dais un enorme like a tope de power ahora mismo. Y los que no estéis suscritos, os suscribís. Venga, ahora mismo todo el mundo porque, amigos, me lo habéis pedido durante mucho tiempo. Hace siete meses que terminó la serie. Siete meses es mucho tiempo. Y, amigos, lo he pensado. Sí, lo he pensado y he dicho que vuelva The Walking Dead en Minecraft. Así que dadle like ahora mismo y suscribíos porque, Dios mío, esto es muy épico. Para todos los suscriptores nuevos que no conozcan esta serie, fue una de las series más completamente épicas de mi canal. La más épica con diferencia. Seis temporadas. Seis malditas temporadas llenas de épicidad, de zombies, de historias. Y ha vuelto, chicos. Ha vuelto. Y diréis, León, ¿cómo ha vuelto? Si moristeis todos en el último capítulo y tal. Tenéis que ver este capítulo y tenéis que verlo hasta el final para ver cómo ha vuelto The Walking Dead en Minecraft. Así que, amigos, estáis listos. Estáis listos. Está la intro vieja, ¿vale? Voy a poner la intro vieja. No os asustéis. Don't asustin'. Voy a poner la intro vieja, ¿vale? La vieja, sí. La vieja. Pero voy a intentar conseguir una nueva, ¿vale? Con los nuevos personajes que va a haber y todo. Y la voy a intentar hacer de una manera más guay. O sea, me explico. Voy a intentar hacerla con más edición. Voy a intentar hacerla con una historia mejor, con más epicidad. Mucho más guay. Y voy a intentar hacerla cada semana. Un día a la semana de Dispro, León. Antes lo hacías tres días a la semana. Y ahora uno. Sí, porque al hacerlo más guay, con más edición y más tal, me va a llevar más tiempo. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendemos todos? Sí, 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 sí. Perfecto, sí. Pues amigos, 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 estáis listos para el primer capítulo de la séptima temporada de The Walking Dead en Minecraft, ¿sí? ¡Oh, Dios mío! ¡Hacía mucho que no decía esto! Pues entonces, dentro, 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 intro. Venga, recluta, no tenemos todo el día. Voy, 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 voy. ¿Sabes lo que tenemos entre manos? Eh, salvar a alguien, había dicho usted, pero es que yo ya no recuerdo. No, me escucha, recluta. ¡Al suelo, 50 flexiones! Voy, voy, voy. Una, dos, tres. Ya me he cansado. De acuerdo, vamos. Le voy a explicar por el camino. Me parece correcto. Tenemos una sanción de Grupo 3, número 27, normativa 45, del año 1977. Ha ocurrido una explosión en un laboratorio cercano, cerca de Nevada. Cercano, cerca de Nevada, ya que está cercano a nosotros, pero también está cerca de Nevada. ¿Lo entiendes, recluta? Lo entiendo, lo entiendo. Y hay que salvar a todos. No me vale, 50 flexiones, recluta. Sí, sí, sí. Buenas, gracias. Perfecto, sígueme. Aquí tenemos un Boeing 7472 y usted dirá, ¿eso es un avión público? Lo sé, esto es un caza Stornon 427. Claro, claro. Joder, que bien se lo sabe usted, ¿no? Claro que sí. Se lo tendría que saber usted, recluta. Sí, sí. Algún día llegaré a capitán, como usted. Y me sabré todos los nombres. No soy capitán, soy comandante. Ah, vale, comandante, pues vámonos. ¿No ves cómo ando recluta? ¡Cincuenta flexiones al suelo! Sí, 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 sí. Ah, sí me gusta, perfecto. Vamos. Voy, voy. ¿Pero quién es Ernesto? Un momentito. Un momentito, te voy a hablar con ellos. Ajá. De acuerdo, perfecto. Me ha pasado con uno de sus superiores. A ver qué hay aquí. Ajá. De acuerdo, vale. Tenemos poco combustible. Tendríamos que llegar muy justitos, ¿de acuerdo? Pero usted sabe pilotar. Yo no, comandante. Por favor, por favor. ¿Qué insultos es ese? ¡Dicuenta flexiones, recluta! Sí, sí, las hago ya dentro del avión, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos para arriba. Voy, voy. Ya estoy subido. Me parece correcto. Despegue. Vamos a ello. Vale, vale, vale. Arriba todo. Un momentito. Vale, ya está. Perfecto. Ha bajado usted. ¡No dispare, recluta! No, 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 capitan. Yo no he sido. Ahora sí usted. Con el mando derecho. No. Que sí, que sí. Un momentito. Un momentito. No tiene combustible, ¿eh? ¿Cómo que no tiene combustible? A lo mejor es que no sabe manejarlo. Yo creo que sí sé. Ahí, ahí. Ya está, ya está, ya está. Vamos, recluta. Ahí. Bien aterrizado. Escucha. Vale, vale, vale. Dime. No me ha parecido nada bien que me hayas hecho cambiar de asiento en medio del aire, ¿vale? A ver, es que no sabía pilotarlo en todo. Lo siento mucho. Un momentito. Uva Station. Uva Station a Uva Station 347. Uva Station. De acuerdo. Vale, vale, está usted contactando, ¿no? Me parece correcto. Estoy buscando los rastros del virus. Parece que no hay nada. A ver, láser. Ajá. Mire bien, ¿eh? Mire bien que no quiero morir. Que el virus... Un momentito. Está usted entrenado para morir, recluta. No. Un momentito. Vale, perfecto. No parece que no hay nada. La caja. Comandante. No parece... La caja, bueno, es una caja muy bien. Que no, que no, que se va, que se va. No preocuparse, vale. Vale, vale, vale. El combustible parece estar intacto. Vale, parece que no hay ningún rastro del virus todavía. Vale, eh... Vamos a dar una vuelta. Parece que el laboratorio explotó bastante bien. Vamos a dar una vuelta a ver si a... No sé yo, ¿eh? Un momento, recluta. Tengo que dar parte a las autoridades de esto. A mis superiores. Voy a por el láser a mirar yo a ver si encuentro algo. Alfa Charlie A-23V. ¿Me reciben? Alfa Charlie, ¿me recibe? Alfa Charlie, ¿me copia? ¡El avión! ¿Hola? ¿Qué ocurre? A lo mejor no ha explotado porque sí. Ha habido un ataque aéreo. Alfa Charlie, ¿me recibe? ¿Me copia? Estamos perdiendo señal. Estamos solos, estamos solos. Ante el peligro. No hay combustible en el helicóptero. ¿Qué debemos hacer, recluta? No lo sé, capitán. Usted es el que decide. Yo pongo todo en sus manos. Recluta, ¿has conseguido contactarlos? Ay, este va a reventar. Estaba tumbado. No, no he conseguido nada. No queda batería casi en los armamentos. Voy a intentarlo de nuevo. Alfa Charlie A-23V. ¿Me copia? ¿Me copian? No hay respuesta, capitán. No le intente más. Da igual, tendríamos que bajar. Bajamos. Seguro que hay algo. Algo hay que hace interferencia. Vale. ¿Te acuerdas de las cascadas del Niágara? Me acuerdo, me acuerdo. Pues adelante. ¡Ah! Recluta, dígame. Dígame. ¿Seguro? Pero puede haber algo radiactivo aquí. ¿Estás seguro de que hay que continuar? Los niveles estaban bien. El problema es lo que estás viendo ahora mismo. Vaya, un hombre sin cabeza. Cagáveres. ¿No habrá que informar de esto, capitán? Hay que informar al forense. Alfa, Charlie, AVV-13. ¿Me responden? Alfa, Charlie. ¿Me responden? ¡Ah! Espera. Ten cuidado con los cadáveres, ¿de acuerdo? Pondré la estación portátil aquí. Vale, vale, vale. Intento no tocar, eh. ¡Ay, ay, ay! Pondré la estación portátil aquí. Vale. Vale, vale, vale. Alfa, Charlie. ¿Me copian? Gracias a Dios. Escuchadme. Esto está lleno de cadáveres. Llenísimo. De hecho, creo que... Puede haber infectado. Los dos podemos estar expuestos a la radiación. ¿Me copian? Dile que manden un equipo médico. Por favor. Necesitamos equipo médico ya. Vale, recluta. Estamos... Creo que estamos infectados. No creo que... No creo que pase nada, ¿de acuerdo? Pero... Pero... Yo, en seguridad, creo que... Deberíamos alejarnos un poquito. Una distancia de seguridad por si alguno se transforma. Me parece correcto. Pero... ¿No deberíamos mirar si hay algún superviviente antes de nada? Deberíamos inspeccionar los cadáveres. Para ver a qué hora se transformaron. De acuerdo. Vale. Tenemos... ¿Qué ha sido eso? ¿Recluta? Dígame. ¿Qué es eso? ¿El qué? Vale. De acuerdo. Tenemos que buscar. ¿Ha escuchado algo usted? Quédese fuera. Apartese. Vale, me quedo fuera guardando... Guardando su entrada. Alpha Charlie, voy a entrar a un sitio que acabo de descubrir. Adelante. Alpha Charlie, ¿me reciben? Está vivo. ¡Recibilo, recibilo! ¡A tu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!